Exactamente, sí, bueno, algo que reclamaba justamente es, bueno, si vamos a asambleas que terminan a las 11 de la noche, que las votan cuando quieren, bueno, vayamos a las urnas, voto secreto, libre, incluso hasta obligatorio, así participamos todos, y la decisión por supuesto va a ser más unánime. Pero me parece que ya existe el mecanismo, tenemos estudiantes participando en los órganos de gobierno, que somos elegidos por nuestros pares, tres por el que sale primero, uno por el que sale segundo. Hay un órgano gremial que es el centro de estudiantes, que es el encargado de conducir el movimiento estudiantil, y me parece que la discusión no tiene que ser cómo vamos a hacer las tomas en el movimiento estudiantil, me parece que hay que hablar sobre las reivindicaciones, sobre un programa político, qué plan de estudios queremos, pero la primera opción no puede ser una toma, porque en definitiva lo que está pasando es que, digamos, quien pierde es la universidad pública, eso está más que claro, lo que mencioné antes, toda la comunidad universitaria, y también la imagen de la UBA, porque hoy nos están haciendo una nota, porque no podemos cursar, pero la realidad, digamos, es que es una mala imagen que habla de la Universidad de Buenos Aires, y por grupos minoritarios, no por toda la comunidad universitaria que está pidiendo esto. Permítame, ya volvemos con... Sí, no, que, o sea... Sí, dígame en eso. No, no, te escucho, te escucho. No, que, digamos... Ah, bárbaro, bárbaro. No, la cosa es así, que se habla mucho acá también esto del asunto de la democracia, de que sí, que el centro garantiza... Volvemos a lo mismo, ¿qué centro nos va a garantizar si en el artículo 3 de la ley, 26.877, no se le está dando al centro las herramientas para garantizar absolutamente nada? Entonces, se está incurriendo desde el propio órgano de gobierno de la facultad, en la falta de una ley nacional, y yo me imagino que eso nos preocupa a todos. Entonces, no es tanto de que, es como dice, en ese sentido voy a conseguir con Felipe, de que el eje no es la toma sí o la toma no. Es un montón de reclamos que... Bueno, para él sí. Hoy sí, hoy sí. Pero no son escuchados. Él dice que son escuchados y no, porque dice que la toma fue la primera opción y no fue la primera opción, fue intentar abrir canales de diálogo con un decano que se niega a escuchar a los estudiantes y que se niega a aplicar la ley 26.877 A ver, me permiten, me permiten, me permiten, me permiten un minutito, señor decano, ¿cómo le va? ¿Usted no los recibe a los estudiantes? ¿No dialoga con ellos? No es cierto, he tenido montones de reuniones, no con ese estudiante que estaba ahí, con otros estudiantes del centro, con consejeros estudiantiles, con estudiantes representantes de la asamblea de musicoterapia, que me vinieron a ver un montón de veces antes de esta situación de la toma y hablaron conmigo naturalmente. Yo soy profesor de la facultad de clase, tengo una cátedra de clase los jueves todo el día y estoy todo el día en la facultad, así que si quiere verme, viene y se reúne conmigo. Por ejemplo, el lunes 3 tomaron la facultad y no me dejaron entrar, ni a mí ni a nadie. Con estos estudiantes, mañana, ¿los recibiría los que hoy están, estos dos que están? ¿Con nosotros o los que representen a quienes están en la toma? Pero yo recibiría a cualquiera en tanto y en cuanto, levante la toma, porque me parece que corresponda que yo tenga que recibir un grupo de estudiantes, que no sé quiénes son, en la calle, en una situación de presión. Por supuesto. Lo que dice Juan, ¿ustedes no cumplen con esta ley de la cual ellos están haciendo mención, que para ellos tiene este valor importante en relación con el desarrollo de la vida universitaria? En realidad, el Centro de Estudiantes lo que debería hacer primero es tener personería jurídica y votar sus propios estatutos, porque no corresponde a la institución inmiscuirse en lo que es la vida gremial, porque el Centro de Estudiantes es en realidad una representación gremial. La representación institucional es el consejo directivo. Lo que debería hacer el Centro de Estudiantes de Psicología y el resto de los centros de estudiantes es tener personería jurídica, votar sus estatutos, presentarlos a la institución, y ahí sí nosotros podríamos ver qué deberíamos hacer para facilitar lo que fuese necesario. Algunas de las cosas puntuales que estábamos escuchando en relación a los motivos de la toma, para que lo escuchen además los estudiantes, hablaban de un mal estado de la facultad, hablaban del baño de planta baja, de obras que se están haciendo y no se completan, de una inseguridad que puede generar riesgo para los estudiantes. ¿Es así? No, no es así. Mire, a ver, el baño de la planta baja está clausurado, porque con las tormentas que hubo la vez pasada, ¿se acuerda que llovió tanto tiempo? Hubo una filtración y entonces hubo que cerrar el baño. La cámara que está en este momento en el edificio de Independencia, es que es la entrada, hay un hallcito y después está el hall grande. A la derecha, si dobla, hace 10 metros, van a llegar a un edificio completamente nuevo que se inauguró en marzo. ¿Está en uso? Por supuesto, y se inauguró para el segundo cuatrimestre el uso del ascensor. Si suben al primer piso del edificio nuevo de Independencia, se van a encontrar con la biblioteca y la sala parlante, que está completamente equipada, se cambiaron todas, las computadoras de la sala silenciosa y se pusieron sillones en la sala parlante. Se compraron mil bancos, muchos de los cuales están desparramados por la zona. Se pusieron pantallas en todas las aulas del edificio de Independencia. Se compraron 37 proyectores. Entonces, hay dificultades. El edificio es muy viejo, desde 1913. Está en obra desde hace muchos años, pero justamente está en obra, se está arreglando. ¿Y dónde se está?